Con el tipo de futbolista que tienen ambos equipos imagino que veremos cosas interesantes en el día de hoy Seguro Manolo, no conozco a ningún jugador que no se entregue a tope cuando va con su selección Seguro que todos quieren demostrar lo que valen Gracias por ver el video Gracias a todos Gracias a todos Todo listo, los porteros dan el ok El árbitro indica que comienza el partido Tómala tú que yo no la quiero Entra con mucha fuerza pero no roba la pelota Será saque de banda Roja Puede haber peligro en esa jugada Busca el centro Era bueno el centro pero la defensa ha estado muy bien Han resuelto la situación enviando la pelota a córner Se la quita correctamente de los pies La entrada es buena pero no hay falta, la pelota queda suelta Podría haber una buena ocasión Podría haber una buena ocasión Martínez 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 Está en disposición de disparo Les dura poquito la pelota González Roja Roja Atención, atención, atención Quiere el gol y dispara Córner Momento de máxima concentración en el área Balón dividido Chuta puerta Valencia Valencia Entra en zona de peligro Valencia Van a reanudar el juego desde la banda en buena posición Valencia El trencillano quiere interrumpir la jugada que puede acabar con un buen centro Atención a ese libre directo Es la posición perfecta para un especialista Gol, 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 gol! ¡Gol! 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 Se han adelantado en el marcador. Sin duda, en uno de los momentos claves del partido. Es todo un golazo. Estos de falta suelen ser muy plásticos y quedan fenomenal en las repeticiones. En casi todos los goles de falta te preguntan si al menos pudo colocarse mejor. Pero en cualquier caso es un golazo. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. ¡Piris! La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral. Martínez. Otra vez se la va. ¡Caiceda! Pierda en el esférico a favor del rival. En el medio del campo. Balón dividido y en tierra de nadie. ¡Caiceda! Se la ha quitado. ¡Qué gran entrada! El árbitro ha decidido añadir tres minutos. Sí, sí, efectivamente, Manolo. ¡Qué buena vista tienes! Eso es lo que ha señalado el cuarto árbitro. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. Sin duda, González, para mí, en la primera parte este futbolista ha estado inmenso. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido. Así que, buena primera parte la suya. Tras el descanso reglamentario, el balón vuelve a rodar. ¡Paredes! ¡Valencia! El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Casi consigue arrebatársela. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. ¡Valencia! 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 Ahí está el técnico local ya ordenado despojarse del chándal. A varios jugadores y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. ¡Valencia! 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 Después de tanto toque ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. Mueve al balón por las proximidades del área. Mantienen el esférico, la mueven y están buscando el hueco. Según mi reloj estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro La entrada es buena pero el balón queda suelto Rómez La jugada lleva peligro El centro va a llegar al área Saque de portería Salió por la línea de fondo Un cambio anunciado y se oía el rum rum como la canción por el estadio cada vez que tocaba el balón No quiero echar más leña al fuego Manolo pero si no mejora mucho dudo que lo volvamos a ver jugar próximamente La ocasión está ahí Ha sonado el silbato vamos a ver El defensa se hace con el centro Ayala no se lo piensa y tira Ha podido llegar el empate Yo cuento 8 minutos más de partido González Los suplentes locales calientan a la banda Pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio Busca el centro Busca el centro Atención al centro El defensa anticipa y evita el remate El cambio estaba cantado Antonio Efectivamente, claro El jugador está listo ya para saltar al terreno de juego Atención al cabezazo O se ponen las pilas o la ofición se va a marchar del campo Vaya disgusto que tiene Aún les queda tiempo para marcar un golito y empatar Lo que veo más difícil es que les dé tiempo a ponerse por delante Busca un compañero en la banda Las espadas siguen por todo lo alto Aún queda tiempo para que esto cambie No ha conseguido controlar el esférico El árbitro concede 3 minutos de descuento Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí Y 3 minutos de extra time para que esto acabe Vaya pelota le ha metido No puede fallar El árbitro señala al final del encuentro Que termina con 1-0 Han jugado mejor y han ganado Correcto Ha sido un partido bastante completo Ha sido un partido bastante completo